Música Gracias a Dios empezamos ya fuerte con la temporada de tomate para nosotros es prácticamente una producción que tarda unos 60 días y es muy importante para nosotros la elaboración de pasta de tomate hemos hecho ya una elaboración de tomate triturado para la nueva presentación en sachet de 2 kilos que ya lo tenemos pronto a salir al mercado estamos esperando prácticamente nuestros registros y también pasta de tomate en bolsa de 2 kilos y bueno, eso es con nuestros tomates tomates que han sido plantados por nuestros productores y que estamos recibiendo día a día y también como hacemos todas las temporadas hacemos nuestro servicio de elaboración para las empresas del medio que bueno, gracias a Dios hoy ya tenemos casi todas todos los jugadores del medio están trabajando con nosotros como son Alizán, La Colina y La Española así que este es un servicio que a nosotros nos proporciona mejorar nuestros costos fijos alargar la temporada de trabajo y es muy bueno para nosotros nosotros siempre tenemos la consigna de que solos no podemos vivir y no es, esto es estar parte del trabajo de la sociedad todo lo que nosotros hacemos queda en San Rafael y esa es nuestra forma de ver este trabajo y obviamente les ayudamos a las empresas del medio a poder aprovechar los tomates a que seamos productivos y que todos trabajemos en conjunto eso es muy bueno para todos y para San Rafael por supuesto y para San Rafael por supuesto